Hoy pagás una entrada por... Acá, por ejemplo, el amigo paga una entrada por Toy Story 4, pero te lo aseguro. Yo ya la pagué. ¿Ah, ya la pagaste? Caímos todos ahí, ¿no? Sí, sí. Y por el cierre de la banca yo la pagué tres veces. Sí, sí. Igual la pagué yo. Sí, ¿viste? Esa valía pagarla, valía a veces. Dense un abrazo. Comparte el cine, ¿no? ¿Cómo hiciste? Estaban mirando el rey león. Sí, estaba mirando el rey león. No, mirá, Diego Rodríguez trae cámara como peteja. Queda muy bien. Sí, cara. Obvio que sí. Pagaría una entrada. Lo que sí me gustaría, me pagaría un viaje para ir a Filadelfia para ir a conocer la estatua de Rolf. Ah, mirá. Mirá lo que significa y tenés grande descuento con la gente. Famiglia Viajes. Ahí está. Maruela Cueve, un abrazo muy grande. ¿Una charla que recuerdes en tu vida?